El Dios de mí El Dios no les falló a sus siervos Él no es hombre para que piense Y dijo de hombre para que se arrepiente Vamos, vamos, vamos El Dios de mí Es el Dios de los ojos El Dios de mí Es el Dios de los ojos El profeta Elias oró La lluvia se secó El profeta Elias oró La lluvia se cayó El profeta Elias oró La lluvia se secó El profeta Elias oró La lluvia se cayó Sí Dios te contestó Sí Yo te contestó Eso, 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 eso El Dios sería ¡Es el Dios de los dos críeos! ¡El Dios feliz! ¡Es el Dios de los dos críeos! ¡Es el Dios de los 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 críeos! Sí Dios te contestó Sí Dios te contestó ¿Dónde están los que dicen Aleluya? ¿Dónde están los que dicen Gloria a Dios? ¿Dónde están los que dicen Aleluya? ¿Dónde están los que dicen Aleluya? ¿Dónde están los que dicen Aleluya? ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? ¿Dónde están los que buscan y no los hallan? ¿Dónde están los que buscan y no los hallan? ¿Dónde están los que buscan y no los hallan? ¿Dónde están los que buscan y no los hallan? ¿Dónde están los que buscan y no los hallan? ¿Dónde están los que buscan y no los hallan? ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? ¿Dónde están los que buscan y no los hallan? ¿Dónde están los que buscan y no los hallan? ¿Dónde están los que buscan y no los hallan? ¿Dónde están los que buscan y no los hallan? ¿Dónde están los que buscan y no los hallan? ¡Gracias!